Y la verdad es que sigo sin creérmelo, Calico en Grand Final, la verdad, o sea, MISOR FIDER, es que, si como, MISOR FIDER, como, es que no creo, no te lo creo. ¿Nunca has jugado contra ella? O sea, neta, hace que no te esperas. Uy, voy a empezar. Ya volví, ya volví. Ya volvió, ok, chido, ya. La cámara no, pero, la cámara no. La cámara no, ok. Ok, yo voy a cambiar esto, chao. A ver, pues bueno, nos vamos a Pokedos, después de este momento tan, ay, no, qué divertido, qué bonito. Solo pasa en los torneos de Arran, o sea, es que, no sé, solo pasa. Sí, Laila, sí, no, no. Yo creo que este ha sido un gran torneo y solo pasa en estos momentos, Zambi, vamos a ver qué tanto va a poder hacer. Tenemos a Charo utilizando aquí al buen, este, al buen ReyDD y Leldin por parte de Lucer, que creo que se ha aventado un speedrun de Lucer muy buena, está en estos momentos tratando de avanzar a la siguiente fase. Sí es. Pues bueno, ya cambiando por ahí de, ah, no, todavía no, no sé por qué, ah, sí, escuché como que hubo cambio de personaje, pero no, no tenemos todavía cambio de personaje, sin embargo, ese va a quedar, sí, conectando por ahí, buscando el, tratando de regresar ese gordo que no consigue, pero pues regresa sin presión, sin precipitarse, sin embargo, es interceptado por el buen Shadow con, con, bueno, con ese, con esa absorción, ¿verdad?, que los caracteriza. Sí, vamos a ver qué tanto va a interactuar. Y cuidado, ¿eh?, porque ese OPT, sí, se lo está llevando. Bonito cabezazo por parte de Shadow, que se está llevando la primera SOP, pero tiene que tener cuidado y cuidado, ¿eh?, porque se está viniendo el LELY Special, ese bonito RIT para generarle un, este, forward, no se lo va a llevar, sabemos que es un porcentaje demasiado bajo para, para el REIT, ¿eh?, pero cuidado, ¿eh?, porque el LELY puede darle la vuelta a esto rapidito, ¿eh? Y sí, bueno, también es que, bueno, Paira, hemos visto cómo pega, sin embargo, pues está buscando ahí con esos TILTS, llevárselo en 150 y nada, que se nos va, pero pues el rango, el rango que tiene ese, ese martillito, sí está, sí está potente, y bueno, pues el LELY está buscando ya llevarse esa primera SOP, que todavía no consigue, y mira, Shadow, tranquilo, Shadow sabe que no tiene que precipitarse, Shadow, con esa ventaja que tiene, mira, paciente, paciente, no se necesita acercar ni nada, y bueno, el LELY viéndose, este, ahí, interceptado, limpeadísimo, sí, lo fue a buscar con ese fair, y termina por perder su segundo stock, mientras Shadow, tranquilamente, ahí, con, con sus tres stocks, con la presión, mira, ahí, sabe que, aunque falle, aunque falle ese smashazo, no pasa nada, todavía hay, hay stocks aquí de ventaja. Sí, cuidado, eh, porque no creo que pueda, este, hacer mucho, ya tiene 200% de daño, y en un momento, sí le va a pegar, y no, ya, más que es suficiente, no se agarró del edge, no fue, este, un poquito ahí, más a dos, puedo así decirlo, no, no, no fue, este, rápido en esa, al momento de caer, y ya puede, tiene todo un stock de ventaja, y sí, este, sabemos que el rey, será una piñata, pero esta piñata, sí golpea, esta piñata, sí se defiende, y está tratando, uy, cuidado, con ese bonito edgegar, sí va a alcanzar a llegar, claro que sí, sí llega este Shadow, y cuidado, porque se puede venir, uy, haciendo durísimo, ahí, Lesslie, para poder traer esto de regreso, no fue así, y cuidado, eh, porque puede parecer todo al final, sí, todo en esa, segundo stock, y ojito, porque de dos stocks, ya solo le queda un, sí es, bueno, tenía, tenía por ahí la ventaja de stock, al menos porcentualmente la tiene, en este momento, sin embargo, pues bueno, cambiando ya a Paira, hemos visto a Elin con, con esa, con esa Paira haciendo, pues, ahora sí que, los comebacks legendarios, sin embargo, Shadow, paciente, paciente, sabe que bueno, al menos porcentualmente, ahorita tiene todo, todo para ganar, y no debe de precipitarse, sabe que utilizando ese, ese, esa opción de absorberlo, absorberlo, le ha resultado bastante bueno, utilizando la conversión del gordo, ah, pues más allá, eso termina por llevarse esa última stock, nos dio, nos dio esperanza, pero pues, no fue suficiente, hubo, hubo esperanza, no voy a poder, no voy a poder, si quieres, ponte al lado, porque ponte al lado mío, para que me vayas a poner, ay, sí, yo comparto cada vez contigo, yo puedo compartir cabras, si programas contigo, este, no me lo creo que, ay, Diosito, solo pasa, narra, les estoy hablando, esto, Diosito, soy, hasta metando, luego, en la próxima cambiamos, ¿va?, me quitas, a ver quién está hablando, va?, andale, cambiamos, rápidamente, nos vamos, ellos tienen, este, zombie. Dicen ya es tardecito, acá en Dolores AMX ya son pasaditas las 8 horas de cenar, así que vamos a meterle turbo porque ya estamos cerca de acabar este torneo. Mira, es domingo y ya hay que irnos, pero bueno, pues ahora quien empieza con las agresiones, este 0 a 66, mira nada más el porcentaje, claro que sí, ya aguantando bastante bien a esos gordos, está buscando todo el daño posible, porque pues tiene que llevarse este jueguito, si quiere seguir avanzando, sin embargo nuevamente vemos que Shadow ya tiene por ahí un poquito, wow, qué buena interacción, tratando de mantener a Paira offstage y le acaba de dar la vuelta a la tortilla porque termina por llevarse ese stock, aunque quien empezó aquí muy bien fue el bueno líder. Sí, vamos a ver que está, uy, 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 porque está tratando, está tratando con Paira de poder regresar, está tratando de poder quitar ese segundo stock que está en 108, yo creo que de un buen desgardo, bueno, sí lo va a poder hacer y eso, pero, ok, algo curioso de haber perdido ese stock porque sabemos que es un poquito más, este, pesado, por así decirlo, el buen rey de ED, pero al fin y al cabo se quitó el stock, estamos y bien parejos y ahora sí le va a generar esa velocidad que no se ha visto en contra de Shadow, o sea, y sí, tiene que tener cuidado porque sabemos que esta piñata absorbe todos los solo golpes y puede regresar. Y está, vemos a Elin batallando con los gordos y el B, el B del pingüino haciéndole, mira, le está quitando, siento yo, las opciones tan buenas que tiene de regreso con ese side B y se las está, pues ahora sí que aventando en contra y pues ahora lo que tiene que hacer Elin es encontrar la apertura correcta pues para presionar ese stock porque el porcentaje que tiene, ahora sí que tiene Shadow es prácticamente nada a comparación de lo que puede hacer, lo que puede aguantar y pues bueno, muy tranquilo, o sea, Shadow tranquilo sabiendo que tiene la ventaja, solo tiene que castigar nuevamente utilizando ese, ese, esa absorción, ese poder de absorción que pues sabe, sabe que pues en un personaje sobre todo como Pyra pudiera hacer casi todo y buscando Elin por ahí, la Elin Special pero pues no la consigue y se está, se está viendo en apuros mi buen Kronk. Y cuidado porque estaba intentando Elin no lo consigue otra vez por segunda ocasión y ahora sí se lo está llevando, pega durísimo este DLC, este DLC sí está pegando demasiado, excelente, gracias ahí la piñatita patrocinada por parte de Shadow y cuidado eh, porque puede ser todo para esta última stock y estaba intentando hacerle el Snipe del gordo, no funcionó así y eso no fue Spike, no sé por qué, pero al fin y al cabo no lo está terminando y Elin todavía tiene una oportunidad, tiene este un poquito pero va a ser si alcanza a regresar 118, todavía no tiene el full rage y ahorita ya lo está teniendo y va a poder este regresar para generarle un porcentaje más, yo no sé tú Zombie, yo creo que sí regresa en estos momentos, o sea, se ve complicado pero sabemos que es Pyra y Pyra puede hacer lo imposible. Así es, mira, no sé, la verdad no sé porque, pues es que jugar alrededor de esos gordos con la paciencia que está teniendo Shadow, mira, siento yo que va a buscar ahí nuevamente la absorción, que es lo que le ha estado funcionando bastante, bastante bien, pero pues no, no la consigue, mientras que Elin está tratando de callar, pero no, ese gordo que no fue suficiente para llevarse el stock, la absorción nuevamente, vamos a ver el obsmashazo, oh my god, sí se lo llevó, ok, esto, esto, sí se lo llevó, o sea, con un obsmashazo, termina por llevarse, esa, esa, wow, sí. Qué, qué bueno, eh, qué bueno por parte de este Lelín que alcanza a emparejar, excelente, volvemos al playback por parte de, no sé si está viendo esto en el strip, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos para, este, echar, este, el totorreo sabrosón con toda la gente, estamos, estamos aquí para, bueno, no, lo bueno es que no se vea nuestro, así que no hay ningún problema de eso, vamos a ver este, no sé tú, Somi, cómo lo veas, pero este combate fue un combate muy bueno por parte de Lelín, porque sí pudo llevárselo hasta el momento, ¿qué pasó ahí? De repente me volví más sexy, y no sé, Somi, me está ignorando, porque tiene teléfonos, increíble. Perdóname, mi cielo, discúlpame, un zorri con excuse me, pero es que mira, esto está más interna. Volvemos, sí, sí, volvemos a mi mejor escenario después de Poké 2, llega Laila de mi corazón, llega Laila, y si tuvimos un gran evento caída de Shadow y Doma en Laila, pues viene Lelín y Shadow para llevarse este juego número 3, que ha sido algo bizarro este torreo del día. Sí, ya sabemos quién lo puso hace rato, ya sabemos quién escogió el stage hace rato en el tiro de Shadow y Doma, este, ahora pues todos estamos en contra de Shadow, no, no es cierto, es que, ¿cómo le gusta esto? ¿Cómo es posible? Está madre, está padre, sí, sí. Bueno, lo que no está padre es eso de Ashley, porque ya le está quitando la primera stock ahí a Shadow y está llevándose la ventaja Laila por su parte, y ahora sí le escupe todas las... Y qué bonita conversión, ¿eh? Porque hasta el upper, no, mejor el chalfer, fue más que suficiente, le va a aventar, pensó que iba a ser el rol efectivamente ahí, no funciona de esa manera, muchacho. Laila tiene más maneras de regresar, pero ya lleva un 33% y cuidado, porque las plataformas, el ex está en cierta manera, digamos, diagonal para que cosas con el rey de pasen, pero lo que sí le está pasando es ese martillazo por la cara que le hizo cenar, comer y almorzar, todo al mismo tiempo. Así es, es que, o sea, el hitbox que tiene, ese martillo, está bien raro y está, o sea, abarca muchísimo, ¿sabes? Está muy potente, pero bueno, sabe cubrirse bastante bien abajo de esas plataformas todas raras, y ¡uy! Le falló, le falló por ahí el up smashazo, pero bueno, ese side beat que por fin no le devolvieron por ahí al buen Elin, y va a buscar, va a buscar la presión fuera del stage, va a buscar molestar ahí lo más que pueda el Shadow, porque bueno, 134 el porcentaje, sabemos que, híjole, no es así como que lo menos, pero sabemos que, pues para DDD es un porcentaje que todavía puede aguantar, sin embargo, pues Paira también pega fuerte, Paira también pega fuerte, y no va a utilizar aquí, siento yo que Elin no va a utilizar ahorita ninguna opción arriesgada, siento que va a buscar el castigo seguro, claro que sí, esos nerd que fueron suficientes para llevarse la segunda stock del buen Shadow. Sí, es el porcentaje mágico, número delicioso es el que tiene aquí Elin, que le está dando la ventaja, le está dando el poder del guión, ya se lo quita después de ese bonito Fer, el buen Shadow, que solo le queda el stock para este juego número 3. ¡Tiene que tener cuidado! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nica se asomó la carnica! ¡A nada de romperse ese escudito! Le dijo a Elin, ¡sálvame! ¡Ayúdame, Miguel, porque estoy a punto de terminar! Pero bueno, está generándole un 93% y cuidado, porque en estos porcentajes otro vaquero se puede acercar por parte de Shadow, que lo está buscando, Zombie está buscando el vaquero para poder quitarle el gordo, que le pega en toda la cara a Elin, ¡no le gordo! Que ahora sí es efectivo 132, entonces todavía no fue. Y cuidado, porque en estos momentos ni siquiera el gordo es capaz de regresar esa espada. Sí, efectivamente lo está buscando, no hubo tech, y termina por perder ese stock. Yo creo que fue un movimiento muy, muy precipitado buscar el fair por ahí. Con ese porcentaje, no, siento yo que no, que fue demasiado, demasiado arriesgado. Y pues le salió caro, le salió, le costó una stock. Y pues bueno, vemos que es que se puede emparejar muy rápido, ¿sabes? Shadow puede emparejar este tiro muy rápido, al menos porcentualmente. Y pues bueno, ya es demasiado, pero que te lo cico, Zombie, que como que mi fair no va a quitarle la stock al buen Shadow, dice por ahí. Y pues termina por llevarse esa última stock. Bueno, el link termina por llevarse esa última stock del buen Shadow. Si es 3, 2 a 1, mejor dicho, es lo que estamos teniendo ahorita. Todo bien, todo bien, tranquilos, nos ven, si nos ven a nosotros, excelente. Ay, yo dije, ay. Ay. A ver. Pone, 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 pone. Si lo ponen o no. Quiero, quiero playback, quiero playback, por favor. Pónganme la Sony. No quiero, exijo playback. Aquí nada, no, no, no. Exijo, exijo playback. Hola, exijo, exijo playback por ahí. Claro, aquí estamos, así, excelente, gracias. Puedes, puedes, es más, dile, dile, huevos, huevos, así, así, tal cual, para que no haya problema, para que no haya ninguna duda. Cuidado, eh, porque estamos cerca de juego número 4 por parte de ambos jugadores. Se puede, ya pone, por favor, la cosa que me metí. Lo de aquí, si ahora sí, todo el cine. Ojo, eh, ojo, eh, ojo ahí, porque en este escenario puede pasar todo. Cuidado, porque puede ser todo para Shadow en este torneo de Arral Strike Tournament. Yo no sé tú, Zombie, pero ha sido un gran torneo. Efectivamente, y como dices, aquí todo puede pasar. Vamos a ver si las lecturas, ya sé, yo creo que ya se conocieron. Yo creo que ya, ya, este, ya se saben, ahora sí que sus mañas, sus, ahora sí que sus errores y sus aciertos. Y pues vamos a ver ahora quién sale castigado. Mira, eh, siento, siento yo que Shadow ya está parando de, de, de usar, ahora sí que el poder, el poder de la absorción. Y creo que le está funcionando hasta cierto grado, pero para el in, porque pues termina por, por robarse esa primera stock del buen Shadow. Bueno, si es empezando con la primera sangre aquí en este juego número 4, leen y cuidado, eh, porque va a poder, no sé si puede atanquear mucho, porque está con, con Mitra. Y sabemos que Mitra es ligerita, ligerita como las plumas, pero va a poder generarle un, un, casi 40% y en aumento. Así que tiene que tener cuidado Shadow, sabemos que no se va a ir más allá hasta el 100, por así decirlo. Pero ya cambió dos uppers y cuidado porque se puede venir la maravilla. Uy, cuidado con ese choque, el estilo Dragon Ball Z, ninguno de los dos, este, bueno, mejor dicho, solo uno se fue, que fue el buen Shadow. Y cuidado, zombie, porque se puede ir 3 a 0, Zapatero. Se nos puede ir, ay, ay, perdón, ya se fue. Este, se nos puede ir, pero pues mira, sigue buscando por ahí conseguir todo el, el daño posible. Nuevamente el spacing ahí con, con el, con la espada, con el side B y no consigue por ahí la línea special que siento yo, que fue lo que buscó. Pero bueno, el spacing que está haciendo, ahora Pocky es el que tiene por ahí el control del stage buscando intimidar con ese martillazo, pero no lo consigue. El error que no le, no le, pues ahora sí que no le salió, claro, no fue castigado. Cuidado con ese gordo, pero uy, acá las interacciones que están teniendo están, están bastante potentes. Vamos a ver si castiga a el in off stage y no lo consigue castigar off stage, pero sí lo consigue castigar con ese up smashazo. No lo deja nomás de tocar tierra, no lo deja tocar tierra y pues le roba, le roba eso, está claro que sí. Pues ahora sí es gol, gana mi buen turno. Sí, vamos a ver si va a poder este regresar. Tiene 97, sí que tiene que tener cuidado porque Paira está a la fecha, Paira quiere llevarse lo que el in, quiere pasar a la loser finals. En estos momentos el grab y va a ser Optro, sí, está tratando de hacer conversión Optro a Oper, no le funcionó tal bien, pero tiene que tener cuidado porque sabemos que Rey le derroba, sabemos que es cochino en estas conversiones. Y fíjate, puede ser todo, no, bendito Erdoch que está salvando aquí a Charo, el backer, o mejor dicho, el fair del el in y va a ser todo. Podría ser así, el final 3 a 1 se puede acabar o no sirve más a un juego número 5. Está tanqueando lo más posible Charo, está tratando de generarle esa presión, ese backer, el buen gordo que sí le va a pegar. Cuidado, no le pega el primer fair, y ninguna de las dos interacciones, Charo está tratando zombie, puede ser todo para ambos. Uy, no, es que no, a mí no me pueden dejar estos últimos instancias, yo no puedo con la tensión, el backer que termina por llevarse la stock del in, oh my god. Es que yo no puedo con estas así, interacciones, así cuando son tan, tan de nervia, ay no, qué cosas de veras. Y sí, comeback de 3 stocks, este, híjole, nos mandan, nos mandan a, este... No puede ser, no puede ser, no, no, no. Nos mandan a juego 5. Y lo peor, fue comeback de 3 stocks, o sea, iba ganando 3 stocks, bueno, 2 stocks arriba, y terminó llevándoselo ahí, este, el buen, este, Charo. A gusto, a gusto, yo ya. Que fue el Rage también lo que lo ayudó. Es que, o sea, mira, una, el hitbox, ese martillo está así, potentísimo, y sumarle a eso el Rage, pues ahora sí que, que fuimos, nos misiela. Sí, vamos a ver, juego número 5, no cambian de personaje, no vamos a porque 2, yo creo que es un buen escenario para terminar este último juego, pero, híjole, híjole. Y ya no sé qué pensar, zombie, o sea, ya he visto el comeback de 3 stocks, he visto, este, entierros, he visto humillaciones, pero no sé qué vaya a pasar en este juego 5, la moneda está en el aire. Al menos demos gracias que no vemos Laila, pero, este, pues vemos por ahí que está, está un tanto iba en 41, 42, o sea, digo, no es un mal porcentaje, sin embargo, sabemos que para, uy, que para, pues alguien, un personaje tan pesado como lo es DDD, y alguien que, que ya vimos, que le sabe, que le sabe tanquear como Shadow, es bastante, bastante imponente, y, uf, y no sé, este, es que me puse, me puse nerviosa, sentí, sentí yo ahí el castigo, pero pues le salió baratón, ¿verdad? Pero, pues bueno, las interacciones de, de parte de ambos jugadores, es que están muy de nervios, yo no puedo. Es que me puse la presión que ellos, imagínate nosotros que estamos aquí, imagínate cómo se sienten ellos, que están jugando este juego número 5, y ninguno de los dos ha perdido un stock, ya vamos casi para el minuto y medio, y está tratando el fair culminante, el gordo, que, ese gordo está salvando a Shadow de los Edgar, ese gordo está salvándolo de perder esa primera stock, el grab, que no va a ser posible, y cuidado, porque puede ser todo, no, 128, yo creo que todavía se puede salvar un poquito más Shadow en estas conversiones. Creo que sí, y el gordo, nuevamente Shadow utilizando el gordo para, pues tratar de protegerse por ahí, de, de la situación, de, pues la presión que le está metiendo el in, cuando lo tiene en una situación de offstage, pero pues bueno, el Blazing End, que también puede hacer lo propio, en caso de, de cuanto a presión se refiere, pero bueno, por fin le funcionó el gordo, y ahora tiene un poquito más de tierra por ahí, pero pues no nos vamos todavía, mi cielo, todavía no nos vamos, y el gordo nuevamente ahí, aplicando la presión, vamos a ver si ese grab es suficiente para llevarse la stock, que no es suficiente, claro que no, porque según yo, no tiene como que un grab, o sea, así como que te dejarás tú, muy, muy potente para matar, pues no va, pero pues, uy, no va a rodar, no, sí, uy, 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 tuve miedo, tuve miedo, ese dash, pues lo hizo, lo hizo, hizo lo propio, se llevó ese stock, pero, uy, es que, ¿cómo, cómo, o sea, cómo le hacen para no perder acá el temple con, con la nervia de, de acercarse mientras está cargando ese smash, pero bueno, pues le funcionó, y seguimos viendo cómo sigue parmeando daño, y muy buen side B por ahí, para incrementar un poquito los porcentajes. Sí, vamos a ver, y ese dash attack se lo va a llevar, volvemos a lo mismo, o sea, no importa qué porcentaje tengas, no importa qué, qué estén haciendo, este juego está parejísimo para los dos, porque hemos visto el poderío de ambos jugadores, los están tanqueando, los están tryhardeando, lo más que pueden, cuidado, porque los están enterrando, y ese up smash no va a ser suficiente, pero, está amenazando, y fíjate, que es de un simple vaquero lo que está haciendo, y ahora sí, no, tampoco, la conversión down en la upper va a ser suficiente, y está tratando cualquiera de los dos, volvemos, volvemos a lo mismo, ninguno de los dos quiere ceder, y hasta ahorita, fue más que suficiente para quitarle la stock, a Shadow, que solo le está quedando una en este torneo. Ay, Dios mío, es que la nervia, yo no puedo con tanto, claro que sí, ese OB termina por farmear un poquito de porcentaje, sin embargo, Shadow está presionando mucho con esos gordos, la situación, cuando lo mantiene offstage, está potente, sin embargo, el índice, mira, no pasa nada, yo aquí te hago daño poquito a poquito, muy buen air dodge para, uy, para no recibir castigo, pero bueno, ese upper no va a ser, no va a ser suficiente para quitarle stock, pero la entrada con los nerds, claro que sí, nuevamente cambiamos a Paira, pero es interceptada por el gordo, pero no va a ser suficiente para perder stock, sigue buscando por ahí el daño, oh my god, esto está muy tenso, nuevamente vemos los gordos como castigan por ahí, uy, el smashazo, pero pues le salió barato a ambos, verdad que pudieron, pudieron verse perjudicados ambos, pero pues no, no pasó nada, no hubo presión, íbamos a buscar por ahí una situación de presión en la orilla, nuevamente no hay presión en la orilla, hubo gordo, pero pues fue el que le salvó el pellejo, el buen Shadow. No puede ser, cuidado, no puede ser, no está tratando, está tratando lo más posible de quitarle stock, estamos a punto, no puede ser, está tanqueando el up, y si alcanza a pegar el upper, mejor dicho, y el upper, no nos vamos a una sola stock, a una última stock que estamos teniendo, y ahora sí, el upper culminante se lo está llevando, y Shadow se tiene que despedir de este torneo, pero no sin antes que gran partida nos dio, estuvo traicardeando lo más posible. Mi cora, o sea. No puede ser, qué miedo, qué miedo, o sea, Diosito santo de mi vida, lo que estamos teniendo, y pues la ocasión lo amerita, ¿verdad? La ocasión lo amerita, me dijo que me las pusiera, sí, así es, estamos festejando 700 seguidores aquí en el canal, ponte en mi cara, güey, arribita lo que quieras, quita el marcador, lo que quieras quitar. ¡Ay, lentes, tenemos lentes! Muchísimas gracias a toda la gente, excelente, muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros, 700 seguidores en el canal de Poki, muchísimas gracias, saben que sin ustedes no seríamos capaces de estar aquí en este torneo, muchísimas gracias a toda la gente de Corazón, los abogos, tómenos una foto, todos con estas gafas, todos. ¡Ay, yo tenía unas de vamos a calmarnos, avísenme, avísenme, estábamos padres, pero bueno. ¡Listo! ¡Muchísimas gracias a toda la gente, 700 seguidores! ¡Todo es posible! Gracias a ustedes, torneo, gracias a ustedes que están con nosotros.